¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Os lo tengo que preguntar, aunque ya me imagino cómo estaréis todos tras la derrota que ha sufrido hoy el Real Madrid. Si os digo la verdad, me he pensado mucho en grabar este vídeo, porque lo primero cuesta mucho. A mí por lo menos me cuesta mucho esta serie de pospartidos que llevo haciendo esta temporada sacar algo positivo en cada pospartido. Es hacer algo hablando mal de un club al que amo, a un club al que me han enseñado a querer desde que era pequeño. Y aunque muchos de vosotros creáis que esto es fácil, es ponerse delante de una cámara, decir las cuatro chorradas que opinas sobre el partido y poco más, es jodido. Y es jodido sobre todo cuando no se consiguen los resultados que tú quieres para tu equipo. No estoy hablando de ganar todos los partidos, no estoy hablando de meternos en Europa, estoy hablando de dar una imagen digna. Y creo que el Real Madrid lleva sin dar una imagen digna muchísimo tiempo y cada vez que entro a grabar un vídeo, me duele tener que hablar de mi equipo en ese sentido negativo, en ese ámbito tóxico, podemos llamarle, de criticar a la figura de un entrenador, de criticar a la figura de un jugador, de criticar a una entidad que yo creo que todos queremos por encima de cualquier cosa en el mundo del deporte. Y hoy, con el partido que hemos visto, con la derrota vergonzosa, vergonzosa, que hemos vivido contra la Sociedad Deportiva Huesca, me he pensado mucho en hacer este vídeo. Lo primero, por la razón que os acabo de comentar ahora, y lo segundo, sobre todo, porque tampoco tengo mucho ánimo de hacer este vídeo. O sea, os lo digo ya, vengo anímicamente muy jodido para hacer este pospartido, para hacer este vídeo. Como entiendo que muchos de vosotros también lo estaréis ahora, los que me estáis viendo, pero es un pospartido también diferente, ¿no? Porque hoy creo que es una derrota especial, entre comillas, creo que es una derrota que se sale de las circunstancias que tenían otras derrotas. Yo creo que hoy, más que enfadados, todos estamos hundidos y decepcionados con el Real Valiz. Y yo creo que es más jodido estar decepcionado y estar hundido y estar muy dolido con algo que estar enfadado. Porque el enfado se te pasa, pero la decepción cuesta mucho, cuesta mucho que se te pase. Y a mí esta decepción de este partido de hoy, y sobre todo de todo lo que llevo viendo toda esta temporada con el Real Valiz, podéis pensar que no, pero realmente me afecta, como supongo que os afectará a todos, en vuestro estado de ánimo. El mal rato que pasáis, todas las vueltas que le vais a dar a este partido, yo por lo menos se lo doy, a todas las vueltas que le damos a esta situación. Pero yo os digo la verdad, hoy creo que es el final, o debería de serlo, de la figura de Sergio González. Y esto lo digo, obviamente, con todo el respeto del mundo a Sergio. Porque si algo tengo bien guardado en la cabeza es que Sergio nos ha logrado no solo subir a primera, sino mantener dos veces. Pero yo creo que la situación ya es insostenible. Es insostenible. Y creo que es insostenible, además, por las tres partes. Por parte del técnico, porque no creo que esté trabajando en un muy buen ambiente, que rodea su trabajo por parte de los jugadores, porque realmente creo que no creen en el discurso de Sergio, que no saben a lo que juegan este año. Realmente creo que han dejado de creer en Sergio y, sobre todo, también por parte de la afición. Porque seguro que los hay y máximo respeto a esos aficionados que siguen confiando a día de hoy en Sergio González. Pero yo creo que la gran mayoría de aficionados que disfrutamos y sufrimos con este Real Valladolid, hoy hemos dejado de creer de forma definitiva en que Sergio puede dar la vuelta a esta temporada. Ya no es que queden partidos para arreglarlo, que por supuesto los quedan. Pero yo creo que si hoy no se toma una decisión, no solo es el entrenador el que se está dejando llevar por esta situación, sino también la directiva, la presidencia y todas las personas encargadas de decidir el futuro de Sergio González. Y creo que es innegable que este equipo ha perdido la cabeza, ha perdido el corazón, no se juega nada, están los jugadores perdidísimos. Cualquier rival, sea el colista o sea el líder, viene a tu casa y te domina. Vas tú a su casa y te domina. Pero es algo que podríamos sobrellevar con algún que otro empate, con alguna que otra alegría en forma de victoria. Pero yo creo que lo de hoy ya es algo desastroso, es una vergüenza lo que hemos visto en el terreno de juego. Y yo estoy segurísimo de que el primero que está disgustado con este partido es Sergio González. Pero creo que hoy el partido era una final. Lo sabía hasta Pacheta, que venía de colista. Lo sabía Sergio, aunque el discurso de ambos sea diferente. Pero si no eres capaz de ganar al colista en tu casa y encima pierdes con un hat-trick de Rafa Mir, pasándote por encima en la primera parte y en la segunda parte nada más empezar también recibiendo un gol. Si no eres capaz de ganar al colista, si no eres capaz de ganar a un equipo que viene herido de muerte, ¿cómo vas a ser capaz de salvar la temporada contra rivales que por números están todos por encima de él? Y lo más jodido aún, ¿cómo vas a ser capaz de hacer que los jugadores crean en ti después de lo que ha pasado hoy? Y lo todavía más complicado es, ¿cómo vas a hacer que la afición vuelva a creer en lo que nos hiciste creer cuando nos ascendiste o cuando conseguimos las dos permanencias que hemos conseguido contigo? Yo creo que hoy es un punto de inflexión y creo que va a haber dos caminos. La primera, confiar en Sergio y que pase lo que tenga que pasar y dejar todo el dinero que has invertido en las mejoras del estadio, en las oficinas y en toda la proyección y en todo el crecimiento que está haciendo el club de oficinas para adentro, cuyo trabajo me quito el sombrero porque está siendo espectacular. Confiar todo ese proyecto, todo ese dinero a una persona que hoy ha perdido contra el colista y que ha demostrado en más de un partido esta temporada, estar superada por la situación o arriesgarte, confiar en otro entrenador que le pueda dar la vuelta a esto, mandar otro mensaje al vestuario que se crea en ese mensaje y que se le pueda dar la vuelta. La última vez que hiciste eso, la última vez que cambiaste de entrenador, fue para echar a Luis César San Pedro y para que entrase Sergio González. Y todos sabemos cómo terminó. El mensaje caló y se consiguieron los objetivos. Pues ahora se puede repetir esa situación. Puedes hacer que venga otro entrenador que se crea ese mensaje y que se cumplan los objetivos porque con Sergio ahora mismo dudo mucho de que se dé la vuelta a la situación. Y a mí, si os digo la verdad, me va a dar mucha pena por cómo se va a ir Sergio, por todo lo que nos ha dado, pero creo que se ha reaccionado tarde. Si se reacciona, que esa es otra y que al final, entre todos, hemos quemado a un entrenador. Hoy yo creo que ya es injustificable que Sergio siga en el banquillo de Zorrilla. Creo que Sergio puede arreglar todavía su salida. Puede no irse quemado de este Real Valladolid, tanto por la afición y por el recuerdo que le podemos tener. Y os voy a decir algo personal, personal que obviamente no estoy diciendo que Sergio tenga que hacer esto ni lo otro, pero yo me pongo en su situación y hoy en rueda de prensa reconocería que nos han pasado por encima y en cuanto suba a los despachos diría que no estoy capacitado para llevar este proyecto, que lo primero es el club, que no quiero que se descienda y que visto lo que hemos visto hoy, no puedo seguir siendo el entrenador. Eso es lo que haría yo. Obviamente es muy fácil decirlo en mi posición porque no soy Sergio ni soy nadie, pero creo que le honraría mucho y que arreglaría todo lo que se ha quemado su figura en el Real Valladolid y se iría como un señor. Gracias por ver el video.